Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, quería hacer este video para charlar un poquito. Me están llegando mensajes, preguntas. ¿Qué piensan los duendes? ¿Qué piensan ellos acerca de todo lo que está pasando en nuestro mundo? Bueno, llegó el momento de empezar a tomar conciencia, de empezar a darnos cuenta que somos muy vulnerables a todo, que no hay nada, ni tenemos fuerza, ni tenemos dólares, ni tenemos armas para enfrentar un virus, para enfrentar a nuestra madre tierra. Quizás sea una enseñanza que tengamos que pasar, quizás sea un nuevo mundo, una nueva concientización de la gente, de todos nosotros. Entonces, ayudemos a todos, ayudemos a los elementales a cumplir. Quizás sea un sacudón, un cachetazo, pero vamos a salir de esta. Lávate bien las manos, alcohol en gel, desinfectante, todo, todo lo que puedas utilizarlo. No solo por vos, por tu familia, por tus amigos, por todo. Vamos a ir respetando esto. Y yo hoy quería decirte muchas cosas. Llama a este virus, bicho, como se te ocurra. Pero no lo llames por el nombre, como muchos están diciendo, corona. Corona es nuestro séptimo chakra, este que tenemos acá, por donde entra todo. ¿Sabés cómo le decían los aborígenes a ellos? Más que nada los Hopi, lo llamaban Copavi. Copavi significaba un centro de energía y era una puerta abierta. Así estamos. Coronavirus, coronavirus. Vamos a bloquear esa puerta de energía. Llámalo bicho, llámalo engendro, llámalo como se te ocurra. O COVID-19, que es mucho mejor y no bloqueamos nada. Trata de hacerlo. Escribime. Yo voy a seguir haciendo videos todos estos días. Vamos a hacer algunos vivos. Lo que pasa es que con el tema de los vivos hay tanto, tanto desastre en todo lo que es internet que no tenemos muy buena señal. ¿Y sabés qué quería decirte? ¿Qué hada nos va a regir esta semana con el duende? Escucha bien. Lo voy a leer para no desperdiciar absolutamente nada. Esta semana tenemos el hada y el duende de los deseos, que siempre van a estar dispuestos a ayudarnos y a complacer todo en el mundo. ¿Sabés por qué? Porque se alimenta de las ilusiones y de nuestros sueños. Y quiere esta semana complacerte a vos que estás escuchando y a todos los que van a escuchar este mensaje para cumplir y colmar tanto los pequeños caprichos como los más grandes aspiraciones que tengas o deseos. Solo va a depender de vos mismo decir qué es lo que vas a pedir y decidir lo que vas a pedir. Porque solo ella va a cumplir tres deseos esta semana. Y no debes olvidar que ellos se alimentan de las ilusiones y de los sueños. Entonces, viviremos en luz. Pidamos a esas hadas y a esos duendes, vibran. Todo es culpa de nosotros, de los humanos, no de ellos. Los humanos somos el animal o la especie más depredadora, no animal. Porque animal está mal dicho. Creo que sí, los animales somos nosotros, no ellos. Bueno, ojalá te quedes con este mensaje. Estemos comunicadas. Vas a encontrar varios mensajes y videos míos en todo lo que se basa esta cuarentena. Nos estamos viendo. Y respecto al taller, que va a ser una de las preguntas que también me vas a querer hacer, vamos a ir viendo la primer semana de abril. Ya decidimos todo. Si no, lo alargaremos un poquito. Pero todos bien, por nuestra salud, por nosotros, por ellos, por nuestro mundo. Y más que nada, para recuperar todos los valores que últimamente hemos perdido. Mucha luz y hasta la próxima. Chao, chao.